Ahora te vas, sabiendo que no pude llorar, en tu alma motiva, el amor, que yo por fin sentía, ¿a quién le darás? El amor, que yo por fin sentía, ¿a quién le darás? Todos los que no le regaliste a mí, que llorarán por mí, como yo, algo mía. ¡Suscríbete al canal!